Música Maestros podrían tener problemas respecto a lo del Montepío El licenciado Gilmar Palma, vocero de la Dirección Departamental de Educación, nos indica el porqué Si, se trata de un problema de prácticamente comprobación con el documento Para maestros que trabajan para el Regno 021, los maestros por contrato desde hace varios años Resulta que ahora que se requiere de parte de la entidad competente La documentación que respalde de cuando ellos recibieron su descuento para efectos de Montepío Y se descubre que muchos de ellos no tienen como comprobar el Montepío Los casos de los años 98, 99, otros años 2010, no perdón, 2002, 2003, hasta 2006 o 2007 Todo lo que viene de 2008 para acá no tiene problema, el sistema refleja esa información Pero vienen muchos que informan que desde el año 2001, por ejemplo, 2009, 2008 No aparece la información en el sistema Y ellos vienen aquí a solicitar y a pedir información Pero obviamente la Dirección Departamental y la Dirección Departamental de Recursos Humanos No puede reflejar algo porque el sistema no aparece, no puede dar fe en lo que el sistema no aparece Posiblemente algunos docentes en el inicio cuando se les dio su primer contrato Y su primer acta de compensación no pusieron cuidado de ese detalle Y algunos lo hicieron y otros no Entonces a eso se debe el malestar de algunos Pero realmente son muy antiguas y sin necesidad de meter problemas a cualquiera De eso se trató el movimiento el día de hoy ¿Qué soluciones podrán haber al respecto? Pues las conocemos porque realmente si el sistema electrónico de la Dirección Departamental de Jalapa Evidencia una relación laboral de ellos en lo que respecta al Montepío Y aparece de tal año para acá Eso es lo que ahí está Pues quizás los maestros tendrían que acudir a una instancia mayor a nivel central Porque aquí ya se consultó con la Oficina Nacional de Servicios Civil La famosa Don Secre Y también con Guatenóminas La información para antes del año 2000 Está prácticamente como que no se cuenta Felicitamos a aquellos maestros que fueron dirigentes y cuidadosos En el sentido de guardar hasta documentos bastante cerca De cuando ellos ingresáramos a la relación laboral Lamentablemente otros no lo hicieron Lamentablemente otros no lo hicieron Y son quienes realmente están tratando de ver qué pueden hacer Aquí lo que podrían hacer de no resolverse aquí Es acudir también a la División Central de Recursos Humanos Bueno, es una de servicios civil Pero como maestros en sí Debidamente O sea, hacerlo formalmente Poder solicitar y firmar varios ¿Cómo se les puede que se les diga Cómo pueden resolver ese problema? Para los T21, los chapines y el mundo